Y por mi como si te roban el chalet y te soplan la paliza del mes Digo hijo de puta, pincho tu burbuja, pego a tus hijos, lunes al sol pa' mis amigos De cada diez me piden tres, tengo carayos de caridad o más bien De hincha del Dinamo de Kiev, me piro sin pagar como Antonio Anglés Vamos chulos por lo duro, que esto lo mata como todo lo juro Berra de nudo, vas y lo ocupo, estado mental su culo Como el agua y el aceite, yo yuno, separados pero juntos Sin cuadernos de bitácora, sin rumbo, hoy sin escudo Porque carezco, presumo, suelto el humo, escribo mi camino a los delibes Eso G, disparando con balines, quizás pidan mucho Va fuera lo accesorio, me quedo con lo justo, escuchando a Pink Floyd del muro Como a Liebreles del hombro, aprieto el nudo Me lo gasto porque lo sudo, tú to' bala y uno Y por mí como si te roban el chalet y te soplan la paliza del mes Rico hijo de puta, pincho tu burbuja, pego a tus hijos Lunes al sol pa' mis amigos De cada diez me piden tres, tengo carayos de caridad o más bien He hincha del Dinamo de Kiev, me piro sin pagar Como Antonio Anglés Lerelerelerelelelele Asi te roben el chalet Lerelerelelelelelele Bátalo esquino, bígalo chicho Hasta escribiendo en pijama me sale bien Ello tus punchlines aqui son bien Da un paso pa' atrás, soñamos despiertos creando realidad Verdadera soledad es un hombre sin pasado Pri, pri, primo que ha pasado Solo creo en Dios y en mí A mis ex ni las saludo si las veo por ahí Soy así de majo Cuando me miran me toco la polla y escupo pa' abajo Algunas cumplen entre piernas lo que tienen entre manos Que te que te rompan el culo su hermano Y por mí como si te roban el chalet Y te soplan la paliza del mes Rico hijo de puta, pincho tu burbuja Pego a tus hijos, lunes al sol pa' mis amigos De cada diez me piden tres Tengo carallo de caridad o más fiel De hincha del Dinamo de Kiev Me miro sin pagar como Antonio Anglés Ese rico no se hizo rico firmando cheques Chuchito por eso odia a tu jefe Se muera ese cabrón con cuatro casas No te da de comer el puto Real Madrid ni el Barça Juega con fuego esa basura malparida Como joder leal que te hace la comida Creía esa puta que decía que me quería Mira los hechos, no hagas caso a palabrería Mi pueblo es más grande que tu barrio Y con dos cojones he trabajado en el campo El fútbol es así, do that shit No me quedo con los nombres, con las caras, sí El odio, el lastre, prefiero indiferencia Cuando era crío era arrogante como mi ignorancia Durmiendo, respirando su fragancia El buen rolleo me la suda, estoy contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.